¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Poco a lo que sabe el equipo A ver, a ver, no hay justicia, eh A ver, se puede pegar, eh Vamos, Lano Metete, Lano Metete Subo, bote Bien, bien Muy bien Muy bien Muy bien Cuidado de afuera ¿Ya? Dale, dale ¡Dónde está esto! ¡Dale! Me voy a decir ahora No es una buena distancia ahí Él tiene... 15, 60 metros de brazo Acercate, ahí está ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Dale, quizá para afuera ¡Dale! ¡Ey! ¿La voy a quitarse o no? Metete abajo Chau, chicos Nos vemos Nos vamos a mandar un saludo a esa No te mandan una cagada, eh ¡Pue! No se lo vayan, no se lo vayan ¡Ya vas a mandar de caglia! ¡Pue! 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 Está seguro que así quedará hasta la glasa Está seguro Está seguro ¡Pue! 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 ¡ ¡Pum! ¡Pum! Bien, ahí al pecho, bien 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 Ponte la mano afuera Pisa Eso Pisa Y tira Vamos a ir Hay cuando me llamo reciente Para el trot Dale, tranquilo Pensá, pensá Al pecho, brutal Pum 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 Muy bien ¡Eso! Esa es una combinación ¿Estás tirando abajo? Sí Abajo Al pecho Él es cuando sale Eso Pongo con la huele de ella Pongo haciido la guardia Piso para el cortado, o me meto, o me voy para acá. No lo aguanto ahí. Dale, dale, dale. Nico. Ya van a hacer cuatro minutos. Dale, dale. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa es la medida tuya. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Bien, bien. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dale. Seguí. Seguí. Bien. Bien, bien los dos. Bien. Muy bien. Dale, dale. Vamos, Mati. Vamos, Mati. Vamos, no importa que me se desobrán. Dale. Dale. Vamos, vamos que termine, vamos que termine. 30 segundos queda dale 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 vamos 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 eso dale dale muy bien selecto selectivo en los golpes si te canso dale dale si dale 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 último día dale 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 bien bien